Ya se aventó el otro ¿Cuántos faltan? Uno, nada más Es el que se avita desde hasta arriba, ¿no? ¿Viste que aprendió la cantorcha? ¿Dónde? Hasta arriba Oh, ya, sí Arriba de las luces, ¿no? Pues eso creo, hija, porque esa luz no estaba Entonces, ¿hasta ya se va a montar? ¿Va a montar en el teléfono? ¿Este martito me da ahí de la ciudad? Ajá Estambalea mucho mi cuerpo Estás mal ¿Eh? Estás mal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Trabajando ¿Ya va? ¿Está abajo? Ya no Mira, apagaron la luz ¿Es que? Yo creo que se va a entrar el de las antorchas ¿No está bueno? ¡Ay, no! ¿Ya? ¿A vos creen? ¿Has una cuenta que aparece con una otra vez con la piedra? Sí ¡V아vy! ¡Vaminade! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora sí! ¿Unde hay otra lugar? ¡P well aquí, ami, vacú,ru puedan hacerla contamination! ¿Dónde está pasando? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video